Estamos en comunicación con el profesor Jorge Luis Pinto. Resulta que la prensa de Costa Rica realizó una emocionante entrevista, muy bonita por cierto, al profesor Pinto, quien ha cumplido su sueño de poder dirigir en un mundial de fútbol. Profesor Pinto, buenas tardes. Nos conmovió la historia, la que contó, donde decía que desde el año 62 en el Mundial de Chile, usted llenaba los álbumes del campeonato mundial. Cierto, totalmente, Guillermo, saludos. Sí, yo desde que tenía 10 años en el Mundial, en esa época uno pegaba los caramelos o las monas con cauchola o el colbón de ese tiempo, ¿no? Eso se volvió un pegostre terrible. Un día me había portado bien en el colegio, ¿no? Mi papá me llevó el premio Bucaramanga allá con mi álbum debajo del brazo, cuando de pronto un señor con acento italiano me dijo que le mostraba el álbum, ¿no? Él lo vio muy emocionado, me dio su tarjeta y jamás lo volvía a ver, ¿no, Guillermo? ¿Y cómo se llamaba ese señor? Se llamaba Anastasio Panini, ¿no? Creador de los álbumes Panini, los del Mundial. Así que el mundo entero me dio el álbum Panini en este lugar y también alrededor del mundo, miles de mantes del fútbol han podido disfrutar, ¿no? Luego me invitaron a Roma, año 79, para dar un curso de cómo pegar las minitas en el álbum del Mundial si dejar burbujitas o aire, ¿no? Pero me sé más el tema, ese tema podemos tocar en otro momento, ¿no, Guillermo? Pero, tremendo tema, pero me imagino que sigue ultimando detalles para la preparación de la selección de Costa Rica al Mundial. Cierto, totalmente. Estamos diseñando una nueva tecnología para implantarle a los uniformes de los muchachos, ¿no? La tecnología la denominamos Chucha Plus. Consiste en una transpiración sostenible del deportista de alto rendimiento, donde luego de sudar el jugador automáticamente se hidrata con el mismo sudor, ¿no? Ahorrando líquidos y sufriendo un desgaste mínimo de calorías, solo eliminando las grasas trans del cuerpo, ¿no? Así que, Guillermo, mañana le explico el tema de los muchachos, para que usted también tenga esa tecnología en el tren de la tarde. Abrazo para todos, ¿no? Abrazo para la gente del tren. A Tren Valencia también lo descubrí, ¿no, Guillermo? Tranquilo, profesor. Usted lo descubrió a todos, profesor. Muchas gracias. Muy amable. Después del profesor Pinto, hacemos una pausa. Más adelante regresamos con el tren de la tarde.